Aumenta siniestralidad vial por las carreteras de Cundinamarca. En un fin de semana murieron dos personas por imprudencia. Autoridades tomarán medidas restrictivas sobre alta mortalidad en accidentes de tránsito en Cundinamarca. Aumentarán los controles. Al parecer, el policía agrede a mujer extranjera por no estar al día con sus documentos para trabajar en vía pública. Acto de violencia de género fue registrado en la Mesa Cundinamarca. Feria de la ganadería en Anolaima. Ejemplares y tradición se vivió en la capital frutera de Colombia. Inconformidades con la oficina de registro y notariado. Instrumentos públicos cada día deficiente en su servicio y atención al público. El usuario está cansado de la displicencia. Esta y más noticias en Infórmate más lunes a viernes 8 de la noche por el canal 3 de Más TV Producciones.